Porque del campo en la ciudad viven, si no habría campo, si no había lo que cierra, ellos no estarían en la ciudad. Siempre hemos sido olvidados por los presidentes tantos años, por gusto es lo que nosotros trabajamos, al campo no nos apoyan, con nada nos apoyan, solamente al Ministerio de Agricultura no nos da nada, 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 entonces cada uno se esfuerza, hay sequía, quién fracasa el campesino, no hay quien nos apoye siquiera con semillas, con fertilizantes, con todas esas cosas, yo quiero que haya asesoramiento en todos los proyectos que hay en el Ministerio de Agricultura, que asesore, por lo menos como aquellos años que nos habían asesorado, gracias a ellos también hemos aprendido también a trabajar los terrenos, aquí te están botando todos los terrenos, ¿por qué? porque no hay semillas, no hay quien nos asesore, si habría semillas para cálidos, aunque sea de préstamos, nosotros trabajaríamos nuestras chacras y prácticamente hoy en día la plata no alcanza. Y pido también al gobierno central, al gobierno nacional, que siempre dé más apoyo a las mujeres emprendedoras y asimismo también que su gobierno sea con equidad para todos y lo que quiero es que sea paz y unidad dentro de la población a nivel nacional. ¡Gracias!